Y por otra parte, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, asegura que se redoblará la seguridad en los 13 sitios arqueológicos en donde se desarrollarán actividades relacionadas con el 13 Bactún. El dispositivo de seguridad será distribuido estratégicamente y tendrá el apoyo del ejército. La tarea será resguardar a los visitantes en los lugares sagrados en donde se llevarán a cabo ceremonias por el cambio de era maya. Se presume que el departamento más visitado sea PT, por lo que podría ser una de las prioridades para concentrar la mayor fuerza policial. Estamos desplegados en los 13 centros ceremoniales que nos documentaron donde van a haber precisamente actividades festivas y realmente lo que tenemos es nuestro dispositivo de seguridad que terminaría más o menos el 22 o 23. Entonces, ya tenemos el despliegue, el mayor número de nuestra fuerza está en el área del Petén, Fical y los centros de allá. Por su parte, el ministro de Gobernación indicó que se suspendieron permisos y descansos para tener a disposición al 100% de los elementos de la Policía Nacional Civil. El personal ya fue distribuido y espera la culminación de estas actividades para volver a sus labores normales.